La vida es una escuela, y aunque a menudo duela, te enseña la lección que aprende el corazón. La vida es un camino que tiene su destino, y es también una meta que a diario te reta. La vida nunca engaña y siempre te acompaña. Está en el exterior igual que en tu interior, la vigilia y el sueño. Lo grande y lo pequeño están llenos de vida, que siempre nos convida a captar el mensaje que en nuestra mente encaje. Y aunque a veces nos hiere, la vida nunca muere.